¿Sabías que Doug Ford dijo que si gana las elecciones el 7 de junio, no dejaría el salario mínimo subir hasta 15 dólares? Sí, yo también oí eso, pero también dijo que iba a eliminar impuestos para los que ganan menos de 30 mil dólares al año. Eso sí suena bien. Pero no es bueno. La mayoría de la gente que gana menos de 30 mil dólares no pagan impuestos gracias a deducciones y créditos que ya existen. El plan de Doug Ford significa que la gente perdería su salario mínimo de 15 dólares y ni siquiera se beneficiarían de sus recortes de impuestos. Bueno, pero mucha gente que gana el salario mínimo sí pagan impuestos, especialmente si trabajan a tiempo completo. ¿Cómo les afectaría a ellos? Digamos que ganas el salario mínimo. Si sigue a 14 dólares la hora con el recorte de impuestos propuestos por Ford, recibirías unos 800 dólares. Pero si trabajas a tiempo completo y el salario mínimo sube a 15 dólares por hora, te da unos 1,900 dólares. Eso sí que es un mejor negocio. Mmm, el plan de Ford no suena muy bueno. No, y es peor aún. Si nuestros salarios siguen bajos, nuestra jubilación, nuestro seguro de desempleo e incluso nuestro pago por terminación seguirán bajos también. ¡Wow! Ni siquiera se me habían ocurrido esas cosas. Me alegro que hayamos hablado. Me has cambiado de idea de cómo voy a votar. Y voy a hablar con mis amigos y mis compañeros de trabajo. Definitivamente no voy a votar por Doug Ford. Me alegra que también hayamos hablado. Todos merecemos mejores salarios y deberíamos de votar por candidatos que apoyaran un salario mínimo de 15 dólares por hora y un trabajo decente para todos. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!